Bien, desde ayer se ha instalado una polémica, usted sabe, se filtró un mensaje de audio de WhatsApp que le envió el fiscal Marijuán a la producción del programa La Cornisa que conduce Luis Majul. Se conoció este audio de WhatsApp donde el fiscal Marijuán, refiriéndose a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dice, entre otras cosas, textual, decirle que lo más importante, como diciéndoselo a Majul, ¿no? Bueno, además del pedido de indagatoria es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país. En relación al hecho, la exmandataria, obviamente fue la primera repercusión que se conoció, condenó la actitud del fiscal y dijo que el método es circular un informe de prensa. Además aseguró que es un escándalo sin precedentes y que más allá de la confesa parcialidad y animosidad, lo más grave es la comprobación irrefutable de la corrupción en sectores del Poder Judicial y la prueba de que uno de sus modos operandi es la asociación ilícita entre el Partido Judicial y el periodismo de Garravar. Talbón, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, ya aseguró que van a pedir la recusación del fiscal. Pero vamos a escuchar el audio específico que le envió Marijuán a la producción de La Cornisa a través de WhatsApp. Decirle que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!